Pasan los días y aún no aparece el vehículo tipo Tsuru que fue robado y del cual ya ha interpuesto una denuncia. El coordinador del Ministerio Público, Cristian Montenegro Aragón, dio más detalles de los avances e investigaciones que se tiene sobre este caso. Sí, efectivamente, como bien refieres en días anteriores y todo este afortunado hecho en el cual una persona de sexo masculino fue ultrajada, fue robado en su patrimonio, perdiendo prácticamente un vehículo automotriz, marca Nissan tipo Tsuru, color gris. Entonces, nosotros al tener conocimiento de esa noticia, como ya saben, pues se inició la carpeta. Ahorita estamos en el periodo de recabar actas de entrevista. La Policía Ministerial tiene una línea de investigación, como ya te lo manifesté en días anteriores. Sin embargo, todavía no tenemos algo concreto. No puedo ser aventurado al manifestar o dar alguna información errónea. También, de igual manera, por sigilo de la investigación, pues no puedo abundar en demasía. Pero, afortunadamente, al parecer sí se encontramos alguien, algún imputado. De igual manera, se le cuestionó si ha quedado descartado el hecho de que este vehículo haya sido sacado del municipio por la vía marítima. Sí, efectivamente, te reitero, nosotros descartamos que dicho vehículo haya salido de la isla. Nosotros, inmediatamente, de haber recibido la querella, en este caso, pues se giran unos oficios correspondientes a la PICRO para que ellos verifiquen si efectivamente el vehículo con esas características pudiera ser trasladado por la embarcación a la ciudad de Playa del Carmen. Y en caso de que ellos detecten que ese vehículo con esas características, pues, esté a bordo, únicamente, pues, nos informen de manera inmediata para que nosotros, por parte de la Policía Ministerial, procedan a ir al muelle, en este caso, y asegurar de hecho unidad. Y verificar, pues, quién es la persona que la conduce, ¿no? Para únicamente entrevistarlo y, pues, obtener información acerca de su procedencia. Te reitero, todavía esta información no nos ha llegado. Tampoco el API nos ha contestado de que el vehículo haya salido de la isla. Y, por consiguiente, y por cuestiones geográficas o características de la isla, es muy difícil que lo saquen. Esperamos, te reitero, darle un resultado próximo, breve, positivo a esta persona. Pero, te reitero, estamos en búsqueda de ese vehículo. Agregó que ya se han tomado las declaraciones del hermano del afectado y señaló que continúan las fases de entrevistas para poder dar resultados al respecto. Sí, el hermano, el cual era el poseedor, prácticamente, de dicho vehículo, el que, porque también manejaba, como Vito bien dice, la llave de encendido, ya se recabó su acta de entrevista por parte de los elementos de la Policía Ministerial. Sí, establece, pues, igual el modus operandi, ¿no?, que él portaba el vehículo. Me parece que auxiliaban a la mamá, que la mamá es una persona ya de edad y ellos, esta persona lo auxiliaba respecto al traslado, ¿no?, a las labores cotidianas que hacía esta señora y que, pues, desconoce quién habrá sido la persona, ¿no?, pero que, pues, sí nos aportó cierta información, que, te reitero, por el sigilo de la misma, no puedo abundar, pero, pues, sí también fue de gran importancia esa entrevista que se recibió esta persona. Información Iván Maldonado, Reporteros Sin Fronteras